Entonces, ¿qué nos recomiendas, querida? ¿Que volvamos otro día? Pues mira, ahorita estaba revisando, pero creo que no tienen un número telefónico o algún correo para que les mandemos la contestación. Pero hoy se vence el plazo de observación del perrito. Ajá, pero para la contestación son los 15 días que nosotros nos van. Sí, pero ¿y qué va a pasar cuando me contesten? ¿Me vas a decir ya lo matamos? Esos ya lo tienen que valorar los médicos porque ya no soy yo. Digo, yo soy la representante como tal. La valoración son 10 días y son 3 días para posible recuperación en caso de que haya algún dueño. Aquí no viene un teléfono donde nos puedas contactar. Es lo que estaba viendo, no, que no lo veo. Pero están nuestras redes sociales y hay un WhatsApp ahí abajo, mira. A ver, no lo veo. Ahorita te lo ponemos más fuerte. Sí, por favor, ¿por qué no lo veo? Aquí hay una pluma, mira. Gracias, por favor, para que... Oye, pues yo me espero... ¿Cómo te vas a apuntar, por favor? Yo me espero los tiempos burócratos y administrativos, pero... ¿Qué garantía tengo de que no me mates a Canelo? Mira, yo desconozco el comportamiento de la mascota porque en sí yo no entro a la observación clínica. Entonces... ¿Por qué huele tan feo aquí la cadáver? No, es a quemado, ¿no? No, es a cadáver. Acá, no sé, no sé. Porque aquí atrás tenemos un basurero. Hay un basurero. Sí, normalmente los antirrábicos los ponen al lado de los basurero. Sí, no sé por qué, pero aquí hay un basurero. Entonces, para que me ayudes colocando tu número. Pero te digo, yo no hago la observación clínica como está aquí. Oye, ¿hay algún responsable con el que podamos hablar? Pues yo sé que tú eres... Claro. Sí, ahorita, lo que pasa es que están en jornadas de esterilización. Estamos en campaña a los médicos. Es que, honestamente, les reclamo. Ustedes sabrán. Pero la... Gracias. La médico esta, Marisol, nunca está... Es que tiene cosas que hacer. Pero aquí también. O sea, para atenderme aquí también debería estar de acuerdo. Ahorita está en jornada. Sí. Ha de ser más importante la jornada que yo venga a reclamar. Digo, no sabíamos que iban a venir, pero ahorita lo checo con ella. Y le digo, se le va este... 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 De hecho, en el oficio está la fecha del día de hoy. Exacto. Sí, sí, claro. Y de hecho, no sé, creo que están contando ustedes domingos, ¿verdad? Y no crees... No, son natural... Ah, no, sí. Sí están contando sábados y domingos, sí. Sí, y nosotros, pues, como no somos los domingos, no se cuenta domingos. Sí, pero son 10 días por ley, por norma que dicen. Qué bueno que lo ampliaran a 15, quitando los fines de semana. Sí, claro. Pero la norma dice 10 días naturales. Ah, sí, te digo, una vez que este... Pues ya mi jefe me dé una resolución, pues a este número ya sea que mandemos la contestación vía WhatsApp. ¿Me quieren apuntar algún correo electrónico? ¿Me quieren? Sí, también. ¿Y algún número de ustedes? Para que se mande la contestación. Muy bien. Pero, Ale, que yo me espero en los tiempos, pero no me matan a canela. No, te digo, como tal, por norma, o sea, son 10 de observación y 3 para posible recuperación de alguna... Pero estamos hablando de 13 días. Y de esos 13 días no abarcan los 15 días en los que vas a dar la respuesta. Ah, ahorita. En los 2 días que quedan... Sí, sí, sí. Mira, dependiendo de lo observación... Es que yo no te puedo asegurar nada porque yo no sé cómo es el perro porque yo no llevo la observación. Terminan los 13 días de observación, digamos, bueno, de 13 días como tal, ya los médicos dicen, ah, el perrito es apto para adopción y te colocan la parte de allá donde está el área de la área de adopción y ahí ya no tengo un tiempo límite para un perro. Sí, sí, sí. Como tal, ya termina... Y ya va a ser otra propiedad. Suponiendo sin conceder que el perro se va al área de adopción, ¿cuándo sería? Es que eso ya le digo, ya lo determinan los médicos. Según tus tiempos, que si sábados y domingos, y según tu experiencia... Le digo, es que ya lo determinan los médicos, porque, por ejemplo, hay casos especiales. Hay casos especiales en los que hay perritos que... O sea, quiero entender que los médicos toman a criterio una norma, o sea, le aplican a conveniencia o cómo. Este no, por ejemplo, le voy a decir... La norma oficial mexicana dice, fíjate, que un perro que se presume que no está vacunado, que anhelo, está vacunado. Por lo tanto, no es justo que me traten igual a un perro vacunado que a un perro que no está vacunado. ¿Tiene documentación? El perro no tiene por qué estar aquí porque está vacunado, por principio de cuentas. Pero bueno, ok. Diez días de observación por norma. Los diez días se vencen hoy. Sí. Y le digo, son tres para recuperación en caso de que aparezca un dueño, para que lo pueda recuperar, en caso de que aparezca un dueño. Y ahorita no hay un dueño que aparezca porque era un perro en situación de calle, un perro comunitario. Sí, sí, claro. Por eso la asociación está facultada por ley para pedirlo, para reclamarlo, para que se nos entreguen. Y se hicieron en tiempo y forma los tramos. Sí, 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 mira, dame chance. Yo lo voy a checar con mi jeba porque pues obviamente le voy a decir, pues vino la señorita Norma y se platicó. Bueno, yo soy, yo vengo por parte del instrumento canino Cabecán. Para que también vienen medios de comunicación. Así que por eso yo quería hablar con alguien antes de dar ahorita una declaración. Sí, sí, sí. Y es que pues no, o sea, yo te informe, pues pasas, ¿no? Pero no hay nadie. O sea, estoy yo sola. Entonces es a que a mí me den una instrucción también. Que te dejen sola con un paquete que a ti no te corresponde. Sí, digo, al final te estoy dando los informes que a mí me dan, los generales. Sí, claro, te estoy cumpliendo la chamba. Entonces, exactamente. Pues sí se nos complica mucho en este caso porque no nos aseguras. Yo sé que no es tu chamba asegurarte si va a estar o no va a estar canelo. Pero nosotros venimos precisamente para que esté canelo. No queremos que no esté. Amigos, buenas tardes. Como escucharon, estamos aquí afuera del antirrábico de Tecama. Una vez más, no hay un responsable que nos dé una atención. No hay una posibilidad de que tú puedas insistirle a tu jefe. Bueno, tenemos aquí a dos personas que están esperando una respuesta. Que están dando medios de comunicación para que ella pueda venir. Aunque la esperamos que venga y que nos pueda atender para que nos dé una respuesta. No, no, ahorita voy a seguir insistiendo. Te digo, porque como está en camilla, pero posiblemente esté no parando. Entonces, por eso no me pueda conseguir. La ocasión pasada tampoco tuve el gusto de encontrarla aquí. No, y las veces que he hablado por teléfono tampoco la encuentro aquí. Entonces, por medio, ¿por qué medio llegó por oficialía? Porque aquí no nos los quisieron recibir. Ok, entonces yo lo checo con mi jefe. Déjame le ponerme a marcar. Por favor, dile que aquí estamos un ratito. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues ya están viendo que estamos aquí en el antirrábico de Tecámac. Nosotros venimos como cualquier ciudadano a tocar la puerta. Cumplimos los tiempos, las formas, pero pues resulta que no hay nadie. Salió a recibirnos la recepcionista, que no toma decisiones. Casi literalmente me dice que tengo 15 días para recibir una contestación. Cuando hoy se vence el tiempo, el plazo para sacar a Canelo. Entonces, yo me puedo esperar 15 días, o 20, o 30, pero ¿y Canelo? Hoy lo van a matar.